En la versión de este app, cuando queremos crear una nueva ruta, veremos que aquí nos aparece este color amarillo, que es bonito, pero lo que pasa es que tiene el texto en blanco y apenas se aprecia. Lo mismo si queremos modificar una ruta, ampliarla, entonces aquí principalmente lo más interesante es la carga y cuesta a veces trabajo apreciar el texto que se indica, porque está en blanco. Vamos a modificarlo por un color, no sé, un poco más oscuro, naranja o rojo incluso, para que esto lo podamos apreciar bien. El archivo gráfico que tenemos que modificar, pues está aquí, en la carpeta de instalación del juego, esta es la dirección y nos vamos a skins. Estándar, es conveniente crear una carpeta donde yo voy poniendo los archivos que voy modificando. De todas maneras esto lo voy a hacer rápido, así que voy a modificar sin copiar ni nada. El archivo era este, schedule listbox slot, le damos dos veces para abrirlo, yo utilizo el Photoshop, el que no lo tenga podrá encontrar programas para poder modificar este tipo de archivo, que es un archivo, que es un archivo targa, se llama, TGA, vale, bueno, pues ya simplemente lo que tenemos que hacer, esto, que está en amarillo, pues lo podemos seleccionar con la varita mágica, le damos a la selección, rellenar, y voy a utilizar pues un color así, anaranjado, donde espero que se aprecie más los, lo que son las letras. Yo creo que a Silvatria, simplemente a modo ejemplo para que sepáis como se puede hacer, y que se puede hacer. Le damos aquí a guardar directamente, y ya cerramos, y ahora vamos a poner en funcionamiento el juego para verlo. Estamos de nuevo en el juego, le damos aquí por ejemplo al tren, y cuando le damos aquí, veis, ya se aprecia con mucha más claridad lo que son los textos. De igual manera cuando creamos una ruta nueva, porque es el mismo archivo. ¿Veis? Bueno, pues esta es mi primera modificación, ya veremos como se puede también modificar algunos archivos más. Hasta luego.